¿Qué tal, queridos amigos? Les conté que hace días estuve en una conversación muy interesante con varios amigos, pero que además son intelectuales que tienen mucha capacidad de analizar las cosas. Pero con uno de ellos me quedé discutiendo porque me dijo, bueno, no todo fue malo en el pasado. Y le dije, bueno, ¿y qué aceptas tú como positivo? Y me contestó, bueno, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio como estaba antes fue un tratado que benefició a México. Me quedé en silencio unos segundos y le dije, bueno, ¿y dónde está la riqueza que generó el tratado? Y no me supo responder. ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está la prosperidad? ¿O qué vamos a llegar a la demagogia de decir que todo se perdió en el año que lleva siendo presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque aunque la administración actual no ha sido positiva en cuanto a los números del desarrollo, es evidente que se heredó una administración verdaderamente en estado de putrefacción y que el Tratado de Libre Comercio que se firmó en el último año del gobierno de Carlos Salinas para luego ser refrendado con Cedillo, Fox, Calderón y el señor Peña no sirvió para elevar la productividad de México, no sirvió para generar riqueza, no sirvió para hacer más satisfactoria la vida de los mexicanos que para eso debió haberse inscrito. Entonces vamos a llamar las cosas por su nombre. Si es verdad que la administración de López Obrador nos coloca en un crecimiento cero, como se ha dicho ya tantas veces, también es verdad que el Tratado de Libre Comercio como estaba no sirvió para nada, más que para empobrecer a este país. Y el que viene está fundamentado en una serie de condiciones que atan, por ejemplo, el acero, al acero, al aluminio, a los bienes de exportación mexicanos y que difícilmente servirá para incrementar o mejorar la industria de nuestro país. Salimos de Guatemala, como se dice coloquialmente, para entrar a Guatepeor. Si el Tratado de los priistas y los panistas era extraordinariamente bueno para México, como decían ellos, pues las evidencias son todo lo contrario. No hay nada de lo que pueden enorgullecerse esas administraciones. ¡Nada! Y en el caso del señor Calderón, pues la inseguridad creció de su mano. A ellos les debe pedir responsabilidad el actual gobierno de la República. Y no me refiero solo al Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que forman juntos el Estado de la Unión, el Gobierno de la República. Y esto es difícil a veces entenderlo por la ausencia de cultura política. Pero, calamba, no lleguemos al extremo de que presuman los de ayer sobre cosas que se hicieron cuando entregaron el país hecho trizas. No ha podido hilar fino el señor López Obrador en este año. Desgraciadamente, porque estamos conscientes de que si sigue por mal camino, pues las cosas para México van a empeorar. Y lo que más preocupa es el hecho de que haya dicho que 2020, que a finales de 2020, dándole un plazo de un año más del que ya pasaron 16 días, vamos a tener ya cambios irreversibles que la derecha, que los conservadores, no van a poderse quitar de encima. ¿Qué estará pensando el presidente? Porque resulta que si dentro de unos años la derecha llegase a triunfar de nuevo en las elecciones, yo no lo deseo, pero puede ocurrir, va a estar llena de candados para poder gobernar. ¿Qué candados serán esos? ¿Qué es lo que está pensando el presidente? Porque esto solo lo piensa una mente dictatorial. Lo que yo hago no será roto. Lo que yo hago no será deshecho. Esto es un pensamiento dictatorial. Si aunamos esta situación actual, a la que venimos arrastrando desde la época de Salinas, sobre todo, pero más bien desde la época de Miguel de la Madrid, entonces nos daremos cuenta de cuál es la catastrófica situación de nuestro país. Lo siento, presidente, no me va a callar. Y lo digo con cero coagulidad.